Una convocatoria que está articulándose con la subsecretaría de pequeña y mediana empresa de la provincia, donde hemos acordado, esto es un proyecto, un programa a nivel provincial que van a desarrollarse capacitaciones en cuatro sedes a nivel provincial y una de ellas es Río Cuarto. Y desde la provincia nos han invitado a participar y con gusto hemos aceptado para que la sede, digamos, o quien coordine lo que sea capacitación en el ámbito de Río Cuarto sea la universidad, aportando los equipos o los cuadros docentes para llevar adelante capacitaciones para pymes y emprendedores. La intención nuestra es que sean propuestas que tengan una dinámica, digamos, son de tres horas de capacitación, se va a desarrollar en el centro cívico los días sábados, pero la iniciativa o lo que nosotros aportamos a la provincia fue la posibilidad de que se conformen cuadros de docentes, o sea, que no sea una sola persona, que sea en tipo modalidad teórico práctico, donde pueda haber algún taller, digamos, en el desarrollo de cada módulo de la capacitación. Y estamos intentando y movilizando a través de esta convocatoria que los equipos puedan incorporar a graduados del medio, o sea, que se acerquen a ser parte de esos equipos de formación. ¿Y hasta el momento cómo marcha la recepción de propuestas y hasta cuándo se extiende? La recepción es hasta el 30 de junio. Nosotros hemos recibido ya varias consultas de graduados inclusive, digamos, donde le hemos sugerido y recomendado que se acerquen a su facultad para ofrecerse y para ser parte de estos equipos docentes. No se han recibido aún propuestas concretas, sino muchas consultas. Entendemos que la semana próxima, ya de cara al cierre de esta convocatoria, vamos a empezar a recibir las propuestas, las cuales serán transferidas a la subsecretaria para que ellos hagan la evaluación, digamos, por cada núcleo temático de la propuesta y definir cuáles son los cuadros docentes que van a desarrollar la misma.